¡Dice! 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 Tengo una ropa como los rumberos y si han así que el truco ron viene a evacuar cántala conmigo te digo que el truco ron viene a evacuar saludo para la gente de ruido del tron ¡Vamos! ¡Epa! Oye mira como dice la vieja Uribe Ya pegue, ya pegue tu es Ya ma, ya pegue Ay, pero que mira que la salsa la traigo yo, José Ya ma, ya pegue Pero que bueno, Puerto Rico que ché Ya ma, ya pegue Ya pegue, ya pegue, ya pegue tu es Ya ma, ya pegue Conmenaje a Quique y la Sonora también Ya ma, ya pegue Ay, si no me quiere porque me llora Ya ma, ya pegue Oye, si yo me muero con la Sonora Yo también Ya ma, ya pegue Oye, ya pegue, ya pegue tu es Ya ma, ya pegue Ya ma, ya pegue Puerto Rico, mano arriba otra vez Ya ma, ya pegue Oye, una bulla, yo no escucho nada, nené Ya ma, ya pegue Bulla, bulla, Puerto Rico, bulla Ya ma, ya pegue Ay, pa' la negra, la güira que está bozando, chévere Ya ma, ya pegue Esto lo cantó piche el canario y ahora lo cantó yo Ya ma, ya pegue Ay, pero qué bueno, qué rico hicieron Ya ma, ya pegue Conceira y su banda cantando otra vez Ya ma, ya pegue Ya ma, ya pa, ya pa, ya pa, eh Ya ma, ya pegue Oye, llegó la fronca y voy a citar como ella Ya ma, ya pegue Oye, llegó la luna, yo ya tuve Ay, en la fronca, directamente de Cuba Y Puerto Rico, Juan Carlos Campano Dice Uno, uno, riquete Agua Y dice, ¡Agua! ¡Oye, Juli! ¡Oye, Juli! ¡Oye, Juli! ¡Oye, Juli! ¡Oye, Juli! ¡Gracias! 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 Oye, mira como dicen que sí, señor.